Hola amigos, ¿queréis ver una guitarra de casi 100 años a la altura de los extraivarius? Mi nombre es Rafael Aguirre y os vengo a contar mi reciente viaje a Alicante, donde tuve la oportunidad de tocar con la orquesta Hada Sinfónica y el maestro mexicano Juan Carlos Lomónaco el concierto de Villalobos. Me gustaría felicitar desde aquí a la orquesta y a su director titular, Josep Vicent, realmente por el equilibrio orquestal logrado, el sonido tan aterciopelado y también la fantástica sala que tienen. Además, en una ciudad con toda la calidez, el sol de Alicante, la gastronomía, la playa, en fin, no se puede pedir mucho más. El concierto formaba parte del Día de la Guitarra, que es un evento anual que organiza el Máster de la Guitarra de Alicante, que lo fundó Ignacio Rodes, que es un máster casi único en el mundo, diría yo, porque recoge a los concertistas de guitarra más importantes y facilita a los alumnos que lo estudian, sin moverse de Alicante, poder estudiar con todos ellos a lo largo del año. Estando ahí en Alicante tuve la oportunidad de conocer a la gente que está detrás del máster, todo el trabajo, que es bastante lo que hacen. Un máster así entraña muchísimo trabajo y son gente fantástica. También pude ver a grandes amigos que hacía tiempo que no veía, como por ejemplo a Joey Otto, a Miguel Ángel Lázaro, o a Omar también, un amigo que conocí en Siria. Al final del concierto nos fuimos, por ejemplo, a cenar y ahí me dijeron que por qué no iba yo al día siguiente al Palacio del Portalest. Era un sitio donde había tocado conciertos del mismísimo Tárrega. Y Joey, que es un guitarrista que yo conocí en Cuba, que también fue alumno del máster, me dijo que tenía una guitarra de Francisco Simplicio de 1926 y que sería algo interesantísimo ir allí y tocar donde tocó Tárrega en esa sala. Que es una guitarra, pues eso, comparable a un extradivario en violín. O a una guitarra del propio Antonio de Torres, que fue el creador de la guitarra española, como la conocemos hoy en día con esas medidas. Entonces al día siguiente fuimos a ese Palacio del Portalest, que es un palacio del siglo XVIII muy bonito en el casco antiguo de Alicante. Y dentro de ese palacio hay bastantes cosas relacionadas con la guitarra. Por ejemplo, una exposición de la Fundación Romanillos Harris, donde se pueden ver guitarras, por ejemplo, de Pagés, de Romanillos... Guitarras históricas, ¿no? Y en otra sala hay, pues, unos pósters de José Tomás, José Luis González, guitarristas de Alicante, Trinidad Huerta, que fue un virtuoso también contemporáneo de Rossini, de Liszt, que compartió conciertos con Liszt, con Paganini, y siempre se llevaba las mejores críticas, ¿no? Hoy en día no sabemos mucho de él, solamente que era un guitarrista como muy exhibicionista y que hacía muchas malabares mientras tocaba, que era muy virtuoso... Y, en fin, no se sabe mucho de su música porque no la dejó mucho por escrito. Fue muy, muy especial estar ahí y una guitarra como la de Simplicio. ¿Quién fue Simplicio? Simplicio fue un luthier de Barcelona que estudió con el famoso constructor Enrique García. De hecho, Enrique García lo consideraba su único alumno y sucesor. Y al principio, las etiquetas de la guitarra estaban firmadas como Francisco Simplicio, alumno de Enrique García. Francisco Simplicio vivía en una de las calles de Barcelona con arquitectura modernista o de Art Nouveau, en la calle San Joan. Y vais a poder ver ahí, donde tenía el taller, toda esa arquitectura modernista que incluso se puede ver la influencia, por ejemplo, en las cabezas de su guitarra, esos orfeos, esas figuras, todo eso tiene muchísimo que ver con la arquitectura modernista catalana. Entonces, es una obra realmente de arte. Aparte del sonido que tiene, el acabado de la guitarra es una pieza de artesanía en sí. Lo interesante de estas guitarras, aparte de que tienen un sonido muy dulce, es que tienen un tornaboz. El tornaboz es como una especie de tubo, como de metal o algo así, que se pone en la boca de la guitarra y le da mucha sonoridad a los graves. Este constructor Simplicio era contemporáneo de Tárrega, ¿no? Entonces, como que tiene mucho que ver, tocar una sada donde tocó Tárrega, con un luthier contemporáneo de Tárrega y también contemporáneo de Albéniz. Entonces, claro, Tárrega que se conoce con Albéniz, entonces me pareció muy, muy propicio tocar el capricho catalán de Albéniz. Y ahora sí que sí os voy a enseñar el vídeo. Recomiendo absolutamente que os pongáis auriculares, sobre todo para apreciar el tornaboz, de cómo suena la guitarra con el tornaboz en los graves, vais a ver, y la dulzura, porque realmente desprende un aura el sonido que en pocas guitarras vais a sentir eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Ahora os voy a enseñar algunos otros videos que estuvimos rodando, como por ejemplo de Lauro, de Tedesco, del propio Tárrega... Son un pedacito chicos, pero para que os hagáis una idea de cómo suena una guitarra de eso, de principios del siglo XX. ¡Suscríbete! 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 Y deciros también que... Es muy curioso de que mi bisabuelo era de Alicante, de San Vicente del Raspeich, de parte materna. Y me estuvieron contando allí en Alicante que cuando Tárrega hizo su viaje a Granada, por el cual luego se inspiró para escribir Recuerdos de la Alhambra, el que financió ese viaje era de San Vicente de Raspeich, de donde era mi bisabuelo. Entonces ya voy como atando cabos y viendo por qué me siento tan unido a todas, en general no solo Alicante, sino a todas las tierras valencianas en las que he podido tocar mucho, tengo muchísimos amigos y siempre me siento muy a gusto allí. Y al final el carácter mediterráneo que se parece mucho a mi tierra, que es Málaga, ¿no? Me gustaría finalmente agradecer especialmente a la Orquesta Hada Sinfónica, al Máster de Guitarra de Alicante por haberme invitado, especialmente también a Manolo de Santes, que es también una persona importante que está detrás de la organización. Y como no, a mis amigos Joey Ott por dejarme la guitarra y al final es el artífice de la idea de grabar este capricho que está en este vídeo con esta guitarra. A mi amigo también Miguel Ángel Lázaro, que estudiamos juntos en Düsseldorf y también estuvo presente en la grabación y actualmente vive en Alicante. Y a Luis Corno, también del Máster de Guitarra, que al final fue el que nos abrió un poco las puertas del portalet. Así que espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.